nada más aquí estamos queriendo aquí la princesa dice que quiere este comprar no sé qué estamos viendo aquí el no es que lo que me gusta no gusta bueno bueno pero ahora aquí estamos en el circo line el lado empezando por el central parves central parves pero miren el lugar de nueva york es muy bonito cuando realmente sabes este apreciar de lo que hay aquí por ejemplo esta fuente tan bella está aquí en el centro de Manhattan por las 59 aquí en el circo line en el mismo center ustedes se pueden deleitar y ver muchas cosas lindamente así alrededor para allá para acá en este lado miren como verán aquí de este lado en estos edificios de aquí es un hotel es verdad donde ustedes pueden hospedar y quedar si un día se viene a andar aquí en nueva york es muy lindo bueno como verán aquí estamos en el circo line miren está muy bonito muy hermoso como se siente aquí en este lugar me siento muy bien es un chico de frío no me quiero quitar la máscara ahora porque si está frío está en la bici bueno venimos a ver el colombus circo el holiday market pero desafortunadamente encontramos cerrado pero tenemos que venir otro día para disfrutarlo y verlo pero más temprano esté abierto ok vamos a un viaje aquí por el tren caminando por el tren de la tren 1 miren nada más van a ver ¿Qué? ¿Dónde está? Vamos aquí en un paseo por el metro de Nueva York, vamos aquí rumbo para la 42, miren nada más, realmente, ahorita hay poca gente en las tardes, y así es como se ve, así es como se ve, ¿eh? 42, y vamos a caminar hacia afuera, nada más que abro, miren, está bonito aquí, muy lindo, ¿eh? Las novedades del tren y no voy a big arcade I got addicted to a losing game Oh, 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 oh All I know, all I know Knowing you is a losing game Oh, 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 oh How many pennies am I strong Giving up some didn't take a lot I saw the end before it could go Still I carry it, carry it, carry it, oh Oh, 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 oh All I know, all I know Knowing you is a losing game You mean it's an eternity Do you guys wanna see Yes, I wanna call it This one right there It's one of the J Johnson right there Actually, thank you so much piano изped un paseo por aquí, por la 42, miren nada más, con lo que nos encontramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Que van para arriba a media nalga. Como verán ya nos dejó el tren, vamos a agarrar hoy aquí, dice que bajemos por aquí, porque sé que nos vamos en este, que viene express. Gracias. 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 Gracias.